Hola, soy Facundo Conte y juego al voley. Quería contarte que en Argentina hay una dictadura que robó cientos de bebés. Hoy tienen más de 30 años y cerca de 400 de ellos todavía no conocen su verdadera identidad. ¿Alguna vez pensaste que podés ser uno de ellos? ¿Sabés de alguien que podés ir hijo de desaparecidos? ¿O tenés dudas sobre tu origen? Acércate a Abuelas, te estamos esperando.